Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 2 de septiembre de 2023, estamos realizando el 97º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro correspondiente Ricardo Realpe Ramírez, quien nos va a dictar una conferencia titulada Historia de los Cementerios de Cali y su impacto en la transformación urbana. Ricardo Realpe es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana C. de Cali y tiene una maestría en Administración, Master of Business Administration, con énfasis en gestión estratégica de la Universidad ICCI de Cali. Ricardo Realpe Ramírez se ha dedicado a investigar la historia urbana de Cali durante ya 15 años o más. Él ha hecho estudios sobre la historia de nuestra ciudad, ha descubierto o redescubierto fotografías que estaban casi perdidas, ha compilado esas fotografías, las ha clasificado, les ha hecho un rastreo histórico, o sea, las ha logrado dilucidar para la historia. Él maneja varias páginas virtuales sobre la historia de Cali, Cali Antiguo, Cali Viejo, Memoria Fotográfica, Valle del Cauca Viejo, Tutores del Patrimonio Cultural de Cali. Ha sido invitado a dictar charlas sobre historia urbana en distintos eventos organizados por el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Turismo. Ha sido organizador y conferencista en eventos sobre historia urbana de nuestra ciudad y aquí en los Conversatorios Sabatinos de Historia de la Academia, desde su ingreso como miembro correspondiente, ya nos ha dictado cuatro conferencias muy, muy interesantes. La primera sobre el edificio Coltabaco o edificio del Puente, luego la segunda fue sobre historia de las iglesias de Cali, y las iglesias del centro del casco histórico de Lilo. Y luego vino una conferencia sobre la historia de los carnavales de Cali y la cuarta conferencia fue sobre la llegada del primer avión a nuestra ciudad. Entonces, esta es la quinta conferencia de Ricardo en nuestros Conversatorios Sabatinos. Siempre disfrutamos mucho sus conferencias y tiene entonces hoy este tema sobre la historia de los cementerios de Cali. Entonces, Ricardo, adelante con tu conferencia. Muchas gracias, estimado doctor Mario, y todos los amigos de la Academia y demás, amigos también que están conectados, atentos de lo que vamos a discutir el día de hoy. En la presentación, en la introducción que muy amablemente hacía Mario, confirmó que la manera en la que hago mis presentaciones es tener una mayor presencia de imágenes y de fotografías. Igual no será hoy la excepción, trataré de mostrar fotografías, algunas pueden ser inéditas para varios de nosotros a través de colecciones que he ido coleccionando con el tiempo. Bien, el tema de los cementerios podría ser abordado desde distintos frentes, dependiendo la experticia de cada uno de los que está atendiendo la conferencia. Por ejemplo, podríamos hablarles de un tema meramente arquitectónico y referirnos a la construcción, al techo, a la luz como ingresa, a los materiales. Podría mirarse, si se quiere, solamente con un enfoque religioso, el por qué se ha construido de una manera o de otra, o a partir de un enfoque histórico, que es el fuerte del que vengo a compartirles. También se podría hacer por un enfoque meramente de patrimonio y es mirar las esculturas, las obras de arte que hay en algunos mausoleos y demás. Se podría mirar desde un enfoque social demográfico, si se quiere, para entender las costumbres a través de la historia de la población. Se podría también analizar desde un punto de vista de salud pública, porque el tema de contagios con el riesgo que hay con los cadáveres también tiene un impacto en esto. O desde un enfoque que sea meramente de mitos y leyendas. Como ustedes pueden ver, podría abarcarse desde cualquiera de estos. Creo que en general voy a, en términos generales, usaré un poquito de cada uno de ellos, pero muy fuerte sería el tema histórico, la cronología y el tema urbano de cómo se fueron dando las construcciones de estos mismos cementerios en la ciudad. Para ello, vamos a ubicarnos en los marcos temporales, cómo vamos a abordar el tema. Inicialmente arrancaremos con un periodo prehispánico, todo lo que, como era la costumbre, de hacer los entierros de nuestros ancestros, antes del siglo XVI. Entramos al periodo, llamaríamos hispánico, pero sería el nombre más correcto, como desde la llegada de los españoles hasta antes de la república. Es el periodo, cronológicamente hablando, más extenso. Y finalmente ya nos entraremos a mirar los cementerios en el periodo republicano, prácticamente siglo XX. Bien, pero antes de iniciar, valoremos un poco si el significado de la palabra cementerio es el mismo para el resto del mundo o para todas las profesiones es lo mismo, o en todos los países. Resulta que hay al menos cuatro palabras que la agrupan, pero antes que ello, compartirles que el origen de la palabra cementerio viene del latín cometerium, el griego, pues allí está el texto, en griego de su origen, pero traduce una palabra que está relacionada con lugar de descanso. Esto nos invita a entender que la forma en la que se definía un cementerio era como un punto de transición, por lo menos en la etimología de su palabra, un lugar donde había un reposo o un descanso. Ya entendiendo la etimología de cómo nace este concepto, veamos si hay alguna diferencia entre las palabras que ustedes ven a la izquierda en rojo. La primera, panteón, panteón era una palabra muy antigua y era más usado en leyendas, pues estamos hablando de inicios de civilización, que era el lugar donde residían los dioses. Posteriormente, con los años, luego fue cambiando la excepción y era el lugar donde estaban sepultados los reyes o emperadores. En todo caso, pareciera ser que la concepción siempre va ligada como a un perfil más alto o una alta jerarquía del panteón. En la imagen ustedes ven, a modo de ejemplo, el panteón romano de Agripa, que hoy funciona como una iglesia católica. El tema de panteón, en la actualidad, en lo que es Centroamérica y Venezuela, se suele usar más la palabra panteón que cementerio. Ahora, la palabra necrópolis. Necrópolis, pues en su traducción sería como una ciudad de los muertos o los difuntos. En la imagen he traído un ejemplo de necrópolis de Pompeya. La diferencia es que tiene caminos, en algunos que, adicional a este, he podido analizar otros y parecieran como autopistas, calles y carreras, pero todos son como, guardándolas, el respeto serían como apartamentos, pues en ningún sentido, para hacerme entender, pero eran los lugares de los difuntos. O sea, es un lugar, en cuenta, una ciudad muy pequeña, pero con calles y avenidas y en todas habían ubicaciones para los distintos difuntos o para los entierros. Eso sería propiamente una necrópolis. El concepto de Campo Santo ya se agrega un elemento religioso. Campo Santo sería un lugar de entierros, pero está la presencia de una iglesia. En el concepto católico se considera que la iglesia es fundamental acompañando los entierros o las criptas. Por lo tanto, los Campos Santos, ya lo decía, están ligados al concepto católico religioso y en nuestro país están administrados por las arquidiócesis. Esa sería el Campo Santo, la definición de Campo Santo. En cuanto a la derecha ustedes ven un ejemplo, una vista de área del Campo Santo de San Pedro, Medellín. Y observan ustedes una forma esférica, un camino central y al fondo lo recibe la iglesia. Vamos a mirar más adelante un poco más fotografías para ampliar unos conceptos que hay detrás de esto. Y finalmente, el concepto de parque o jardín-cementerio. Bueno, sería un espacio abierto, con bastante naturaleza. No necesariamente lleva una iglesia. Como ustedes ven en la foto, aquí puse a modo de ejemplo el jardín-cementerio en Arlington, USA, Estados Unidos. Parque o jardín-cementerio serían, a veces en nuestro contexto, entre Cali y Jumbo hay algunos parques o jardines-cementerios que están en colinas, son amplios. Bueno, son espacios bastante amplios. Y es del patrimonio, lo suelen llamar en nuestro contexto, parques-cementerios. Entonces, ahí están como que hay unas diferencias quizás muy sutiles para poder empezar a hablar de los conceptos y el tema que traemos para hoy. Hecha esa aclaración, arranquemos con el primer periodo histórico. Vamos a entender cuál es la costumbre de nuestros aborígenes, nuestros ancestros en el periodo prehispánico. Si los enterramientos o los entierros cambiaron respecto a lo que hoy conocemos o cómo los hacían bien. Sobre esto, he hecho esta pregunta también a algunas personas cercanas. ¿Sí saben o sabe usted si en la zona urbana de Cali tenemos vestigios de cementerios prehispánicos? Y la gran mayoría de personas no lo saben. Hay unos, te dicen, sí, claro, nuestra ciudad urbana, Cali y principales ciudades están llenas de vestigios arqueológicos aborígenes. Vamos a mirar qué tan cierto es eso. Esta historia arranca en 1996. Para esta historia que les voy a contar, me entrevisté con una arqueóloga, una profesional, Sonia Blanco, a quien doy todo el agradecimiento, quien fue la que hizo el siguiente hallazgo arqueológico. Lo que ustedes ven en la fotografía es una calle que se le llama la calle La Escopeta. Nuestra ciudad de Cali hoy tendría entonces dos calles bajo el nombre de calle La Escopeta. La primera, la muy tradicional, que queda por la carrera cuarta, como una parte detrás de la merced, carrera cuarta con calle sexta, pues esa es la que siempre hemos conocido bajo ese nombre. Pero recientemente, en estas épocas recientes, en Ciudad Jardín, con las nuevas construcciones, se le llama calle La Escopeta a la calle 15, por el sector del lago Lavavilla. La casa que ustedes ven, donde está el pino, está numerada con el número 32. Y allí ocurrió la siguiente historia. Los propietarios de en aquel momento de esta casa llaman a la policía porque dicen que han encontrado los restos óseos. Bueno, la policía ingresa y evalúa, se dan cuenta rápidamente que no se trata, pues, de restos recientes, no es un crimen. Se dan cuenta que tiene que ver con arqueología, se llama al instituto respectivo, al INSIVA. Bueno, ellos llegan en su momento y empiezan a hacer, a partir de ese momento, empiezan a hacer distintos estudios y ahí es donde ingresa la arqueóloga que mencioné, la doctora Sonia Blanco. Resulta ser que se trataba, ni más ni menos, que un entierro indígena, que ya construía la propiedad y en el antejardín estaban haciendo unos trabajos, unas excavaciones con red de excavadora y saltaron unos huesos. Resultó ser que se empieza a hacer todo el estudio y terminó siendo no solamente una tumba, donde estamos hablando, sino que en todos los alrededores terminaron encontrándose seis tumbas indígenas. Este hallazgo, lo que ustedes ven aquí, es un borrador, un boceto, para entender cómo se hacían los entierros indígenas y esta es una de las claves que utilizan los arqueólogos para poder diferenciar las distintas culturas a lo largo del país. Me refiero a culturas indígenas. Tenían distintas maneras de hacer sus entierros. La que ustedes ven en la parte superior, donde estoy moviendo el puntero del mouse, como una línea horizontal, sería el nivel del piso. Esa boca de entrada o túnel podría variar. A veces era ovalada, a veces era circular, a veces era cuadrada, a veces era rectangular. Se descendía y ya tenía unos peldaños, pero eran agujeros sobre la pared que se iba generando hasta llegar al fondo de lo que se llamaba el pozo. Cuando se llegaba a ese pozo, que la entrada no era en principio muy ancha, y llegábamos al pozo, se encontraba sobre uno de los costados de la pared una recámara. Y sobre esa recámara, ahí era donde se encontraban los huesos de los difuntos, los entierros que hubiesen. A veces eran individuales, a veces se encontraban grupos de familia, a veces incluso restos de animales. Y al frente, no siempre, pero algunas veces se ubicaban también unas cámaras más pequeñas que se les llamaban nichos, y en ellas reposaban el ajuar, lo que eran collares, lo que eran pulseras, narigueras, y todo lo demás. Contrario a lo que uno, a lo que normalmente se cree, estos entierros no eran a nivel superficial o de bajo profundidad, no. Eran más bien profundas. Las que se encontraron en su jardín nos hilaban entre 3 y 6 metros de profundidad, pero leyendo un poco más del tema, me he encontrado que en Ipiales, en esta zona del país, han encontrado entierros hasta de 11 metros de profundidad. O sea que tenían la costumbre de cavar bastante profundo para realizar sus entierros. Y los entierros se hacían normalmente o al lado de los bohíos, donde ellos residían, o incluso en algunas veces era dentro del bohío que se hacían este tipo de excavaciones, o sea, este tipo de rituales. de entierros de esta manera. Según lo que me explican las arqueólogos, se refiere a la cultura boloquebrada seca, que es el término que se le da a las culturas que estaban por este sector, propiamente a las tribus Guales o Lili, donde fue hecho este hallazgo. El agradecimiento especial también para arqueólogo Luis Francisco López Cano, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien también me facilita información para la historia que les estoy contando. Bien, esto sería una toma del mapa del sector de Ciudad Jardín, los ubico rápidamente, para quienes conocen la zona, a la izquierda está el lago de la Babilla, por aquí, pues uno voltea por este semáforo, en esta zona se ubica, donde estoy moviendo el mouse, una zona de comidas, esto sería la calle 14, Wings, creo que le llaman a eso, si se siguiera derecho, se llega a un sitio que le llama Palmas Mall, y por aquí hay un sector de una glorieta, pero la ruta para llegar a este entierro sería, volteando por la calle 14, bordeando el lago, se llega a una iglesia, y en este punto se voltea a la izquierda en el sentido en el que vamos, luego a la derecha, y aquí estaría la casa 32, donde se realizó el primer hallazgo. Los demás puntos, naranja más oscuro, sería el resto de entierros que también habían en esa zona. Quienes no conocen la zona, les comparto que esto es como una especie de colina suave, es empinado, es una loma, y la parte plana sería donde está el lago. Por lo que hoy en día ya hay construcciones cuando uno circula, pues no percibe que realmente era una elevación y se divisaría hacia abajo que aquí estaba el lago. Lo que la hora de entender es que probablemente los indígenas escogieron un sitio elevado para habitar, el cementerio lo hicieron al lado de donde habitaban, y abajo era una zona inundable, es la conclusión que sacamos. Aunque el lago de la babilla consulté con algunas personas que trabajan en la CBC, me explicaron que propiamente ese lago es artificial, recoge aguas subterráneas del sector y pues las vierte en esta zona, pero muy probablemente en algunos periodos del año este lago solía inundarse eventualmente. Una noticia, les cuento más anécdotas, una noticia que leí el año 2015 en el diario El Tiempo y era una denuncia a los vecinos de esta casa 32 porque en las noches se escuchaba mucho ruido por las fiestas que allí habían. Resulta que esa casa en ese momento, estoy hablando del año 2015, estaba administrada por, estaba en extinción de dominio. Cuando cae una propiedad en extinción de dominio, pues ya no es tan fácil hacer este tipo de investigaciones, pero están desocupadas, pero se deja un vigilante. Pareciera ser que el vigilante en ese momento prestaba o alquilaba a la casa para hacer fiestas al interior y lo que me lleva a pensar es no sé cuántos de los que estaban bailando en la fiesta sabían que estaban rumbeando encima de un salinterio. Algo pues que dejan dudas de cómo habrá sido el tema. Bueno, pero lamentablemente por estar ya en las construcciones terminadas, no hay nada que se pueda hacer para recuperarlas. Esta es una fotografía del sector, quienes no lo conozcan, sería esta la vía que conduce hacia la glorieta y hacia la derecha en la posición que está en la foto se llegaría al sitio que estoy comentando y al extremo derecho de la foto se observa el lago de la babilla. ¿Existen otros hallazgos arqueológicos del periodo prehispánico ubicados en la zona urbana de Cali? O sea, ¿hay más o este es el único? La respuesta es hasta ahora este es el único. Hasta ahora en zona urbana esto es lo único. Sí han habido otros hallazgos de entierros o cementerios indígenas pero en zonas rurales. Por ejemplo, en Pichindé, el arqueólogo James Ford entre 1941 y 1942 hizo un hallazgo. En el sector de Pance la arqueóloga Olga Osorio realizó también un hallazgo de restos de entierros indígenas de 1986 y el cementerio que se encontró dentro de la hacienda Callas Gordas en el año 2016 sobre lo cual la investigación nos la contó amablemente el arqueólogo Francisco López. Más adelante hablamos un poquito más de eso. O sea que hasta aquí lo que estamos viendo es que contrario a lo que muchos pueden pensar que nuestra zona urbana plaza de Caicedo y alrededor de donde empezó a fundarse la ciudad no es que abunden los hallazgos arqueológicos. ¿Por qué? Bueno, sobre esto ya hay muchas conjeturas. Yo les voy a dar dos hipótesis, son mías respecto a lo que he investigado y es que simple y llanamente no se han hecho más estudios. Realizar un estudio arqueológico requiere una inversión importante porque no es simplemente el pedir permiso e ir uno o dos días a excavar y ya tenemos la respuesta. Implica meses, implica años, implica personal experto, implica laboratorios, implica maquinaria para hacer la excavación. Bueno, son implicaciones muy fuertes y en Cali no se han hecho muchas de ellas. Por lo tanto, creo yo que si en algún momento se hicieran, podríamos tener muchas más de las que hoy tenemos o encontrar muchas más. Y otra hipótesis mía es que las zonas urbanas, me refiero como la plaza de Caicedo, que es el sitio donde urbanamente se empezó a poblar la ciudad, las zonas urbanas actuales no eran su hábitat natural. Nuestros indígenas bajaban a la plaza de Caicedo para hacer el intercambio comercial de víveres, productos agrícolas y lo demás, pero regresaban a las zonas montañosas. Nuestros indígenas o orígenes de este sector en esos años preferían estar en zonas altas porque sabían que en las zonas planas solían darse inundaciones. Esa es más una hipótesis de mi parte. Bien, para ir como cerrando el tema de esta primera fase y cómo se daban los entierros o cómo eran los cementerios, les comparto una imagen que la elaboró la misma arqueóloga Sonia Blanco, pero fue contratada por el POT para realizar este diseño. Este es el mapa de Cali para poder pintar cuál podría ser una zona con un potencial de hallazgo arqueológico más alto. Las zonas que están en rojo son las que, según este estudio del mapa de Cali y a la derecha estaría el río Cauca. Por aquí donde estoy moviendo el mago sería la plaza de Caicedo y toda esta zona donde estoy grande de aquí sería la zona de montañosa de Cali. Las zonas que están pintadas de rojo son las zonas con altísima probabilidad de encontrar más restos hallazgos arqueológicos. Las zonas de amarillo más oscuro como mostazas serían zonas con un potencial alto y ustedes observan que sobre la margen derecha cerca al río al río Cauca se observa que hay un potencial altísimo. Pues, altísimo, no, alto. Y el resto de colores entre más tiran al blanco pues viene siendo menor posibilidad de hallazgo arqueológico. En conclusión, considero que en nuestra ciudad faltaría hacer la inversión para una inversión más extensa para que promocione este tipo de estudios y conocer más nuestros orígenes. Aquí, finalmente, con esto ya cierro este capítulo, esta primera parte y es que ha pasado con los hallazgos. ¿Se puede ir a visitar? Bueno, esto fue una unas fichas de cómo fueron registrados los hallazgos de las seis tumbas arqueológicas, pero la forma de clasificarlas es que le ponen estrella negra. Estrella negra es que ya se ha perdido o ya no se puede recuperar. Se hizo el registro, se hizo el hallazgo, pero no puede, no puede, más de ahí no se puede hacer, porque en todas se ha edificado sobre ella. Estoy hablando del año 96, pero a la fecha ya han construido edificios, ya han construido casas de dos, tres pisos y ya quedó, quedó perdido, pues, y no pudimos rescatar, lamentablemente, algo que de pronto en otras ciudades probablemente sería un objeto de visita, de museo, pero pues nos perdimos ese hallazgo arqueológico de ese punto. Bien, hasta ahí cerramos esa primera parte y antes de avanzar con la siguiente fase histórica nos deja claro que nuestros indígenas sí realizaban entierros de sus difuntos y lo que es particularmente en nuestra zona de Cali, Valle del Cauca sí lo realizaban en enterramientos, o sea, bajo la tierra. Hago esta aclaración porque hay otras costumbres indígenas que no eran bajo tierra, tenían otras, otro tipo de costumbres, pero las nuestras, las que estoy hoy presentando, pareciera que sí lo conservaban y esos entierros los hacían cerca de donde ellos mismos residían. En términos generales eso es como una de las conclusiones que podemos ir llevando. Ahora sí saltamos a la segunda fase histórica, vamos a hablar un poco de ese periodo desde que llegan los españoles hasta los años antes de que se creara la República de Colombia. He traído a modo de ilustración la lámina que ustedes ven ahí. Esta lámina corresponde a las que se pintaron las 151 láminas dentro de la misión coreográfica Agustín Codazzi, que duró nueve años, empezó en 1850, terminó en 1859 y esta es una de esas láminas pintadas en 1853 por el pintor se llamaba Manuel María Paz y tiene el título llamado Campesinos de Cali. De esa lámina rápidamente podemos primero apreciar que están en caballos, no en mulas, lo cual nos da a entender que ya estaban sobre zonas planas, frecuentadas zonas planas, porque para los viajeros que tenían que transitar de un municipio a otro como no habían carreteras, preferían hacerlo circular en mulas, porque este animalito opera muchísimo mejor en terrenos pantanosos, en inclinaciones, para subirlo mal, el caballo no, el caballo se desempeña mejor en zona plana. Otra conclusión que podemos sacar de esta lámina es que tienen unos ponchos o ruanas y estos ponchos o ruanas eran de algodón, no eran de lana como los que se usan hoy en día. Vemos los sombreros de copa alta que fueron muy característicos de esta época. Y ahí llevan trasladando caña de azúcar por lo que se pueda apreciar y unas chamarras que eran muy comunes en esa época y eran chamarras en piel de jaguar. Una costumbre que se tenía en esa época. Eso como una descripción y preámbulo para que arranquemos qué tiene que ver eso con los cementerios del periodo ya cuando llegan los españoles. Eso que ustedes ven aquí, abajo estoy dejando la fuente, es del libro El Valle del Río Cauca, del periodo colonial, una introducción de Héctor Cuevas. Lo que ustedes ven arriba es, bueno, de arriba hacia abajo sería el río Cauca en el momento en que llegan los españoles y hacen estas ubicaciones de esta forma, estos límites. La línea puntiva naranja en la parte superior sería el límite justamente más alto que tenía la ciudad de Cali. Es decir, cuando Cali la fundan llegaba hasta Rondanillo y en la zona más al sur Cali llegaba hasta un poco más de, más abajo de Jamundí, hasta una zona de ríos que converge por este punto. Y de izquierda o de oeste a este los límites eran desde el Océano Pacífico o Buenaventura hasta el Río Cauca. O sea, que tiene una extensión muchísimo mayor de lo que hoy es. En este gráfico aquí se pinta la zona urbana actual de Cali y los punticos restantes que ustedes ven son ubicaciones que hicieron los españoles para asignárselos a nuestros indígenas o aborígenes. El acuerdo es que dividieron toda la población en dos ubicaciones en sectores. Uno, los pueblos de españoles, propiamente hablando, y dos, los pueblos de indios. En los pueblos de indios se respetaban sus costumbres, se respetaban sus formas de administrarse entre ellos, las formas de relacionarse, se respetaban, pero habían dos elementos que sí, a cambio de eso, sí tenían que ser obligatorios. Uno de ellos era el pago de impuestos y otro de ellos era que debían permitir la ubicación dentro del espacio llamado pueblo de indios, tenía que permitir la ubicación de una iglesia. Y esas iglesias se llamaban iglesias doctrineras, pero eran iglesias muy pequeñitas, muy modestas, digámoslo así. Y de acuerdo a una periodicidad definida, llegaba un sacerdote provenía, digamos, de la zona urbana más cercana y ahí se instalaba y él enseñaba la doctrina de catequesis en la religión católica. Para el año, finalizando el siglo XVI, nos dice el autor que ya en esta zona los pueblos de indios se reducían a nueve. El punto, el primer pueblo de indios más cercano a la zona urbana en Cali se llamó El Bayano, que sería actualmente el barrio San Nicolás, porque estaba a pocos metros de la zona principal de inicio de urbanización, que es Plaza de Caicedo, y a los pocos metros hacia el oriente se daría el asentamiento de estos indígenas. el primer pueblo que se asentó ahí eran indios vallas, de ahí deriva el nombre del vallano, pero también así mismo sería el primer pueblo aborigen en perderse en el sentido que fue absorbido muy rápidamente por la urbanización. Estos pueblos de indios, ya les voy a explicar por qué son tan relevantes. Miremos, mencionemos rápidamente los demás, hay un pueblo de indios en Jamundí, en Cañas Gordas, en Meléndez, San Diego de Alcalá, este puntico que ustedes ven aquí. San Diego de Alcalá sería el punto, ni más ni menos, donde hoy se encuentra el cementerio central de Cali, pero anteriormente fue un pueblo indígena llamado San Diego de Alcalá. El pueblo de Amichintes, el pueblo de Arroyo Hondo, el pueblo de Yumbo, Pavas y arriba estaría Roldanillo, ahí estarían los nueve pueblos indígenas. Esto es un ejemplo de una iglesia doctrinera, no corresponde a Cali, pero pongo la lámina para hacernos a una idea de cómo sería apreciar una iglesia doctrinera. Esta iglesia doctrina todavía está en pie, fue construida en 1630 y es una iglesia doctrinera de tierra adentro, de tierra adentro. Entonces, en Cali lo que ocurrió es que en los pueblos de indígenas sucedió algo particular, varios de ellos quedaron desocupados muy rápido, por distintas razones, por distintas razones, por lo tanto, estas iglesias doctrineras en un momento dado quedaron allí y hasta que el tiempo se las fue devoliendo, se fueron deteriorando y se fueron perdiendo. En la ciudad de Cali hoy no queda ningún vestigio de iglesia doctrinera. Un ejemplo de donde hubo una iglesia doctrinera fue, ya lo decía, en San Nicolás. En San Nicolás, donde hoy está la iglesia que todos conocemos, en el parque que le llamamos San Nicolás, su nombre realmente es 20 de julio, ahí se ubicó una iglesia doctrinera. Esto, ¿qué tiene que ver con los cementerios? Resulta que donde se ubicaron antiguamente las iglesias doctrineras de los pueblos de indios fue ubicación de los primeros cementerios en la ciudad de Cali. He traído este mapa satelital, estoy ubicando aquí la flechita que nos indica hacia dónde queda el norte, esta sería la plaza de Caicedo, este pin amarillo que estoy señalando aquí sería la plaza de Caicedo, el inicio del origen de la malla urbana de Cali. Hacia la derecha se ubicaría unos cuantas cuadras lo que fue el barrio El Bayano, el asentamiento por el indígena Bayano y unos metros más en este camino encontramos San Diego de Alcalá. Entonces, estos fueron relevantes porque años después en esos pueblos de indígenas se darían origen a los primeros cementerios. Aquí estamos señalando que es el pueblo de indios de Bayas y en 1828 aquí sería un cementerio. Ya más adelante voy a explicar cronológicamente cómo se fue dando ese avance. Por ahora quiero ir anunciando la relevancia que tuvo los pueblos de indios y la ubicación de cementerios. San Diego de Alcalá lo decía ahora es justamente donde hoy se encuentra el cementerio central de Cali al frente donde una vez funcionó la industria de Nicones del Valle sobre la cara primera. Este pueblo de San Diego de Alcalá pueblo de indios rápidamente quedó desocupado a los sitios originales que se había asignado. Había una iglesia doctrinera allí pero al quedar desocupado más adelante llegan unos indios extranjeros. ¿Cómo así que indios extranjeros? Bueno, en el censo de Cali se separaban los indios locales o nativos de los indios extranjeros. Indios extranjeros eran los que venían de Ecuador y de otros sectores de Colombia para distintas gestiones o trabajos que iban a hacer aquí en la ciudad y los llanaconas que venían desde Ecuador son ubicados en este San Diego de Alcalá. Por eso en algunos registros el pueblo se le menciona de esta manera San Diego de Alcalá de llanaconas. Estos indios llanaconas permanecerían en esta zona hasta 1778 cuando luego de esos son reubicados y son llevados hacia la zona montañosa a la izquierda de la lámina o sea donde estoy moviendo el puntero del mouse indios llanaconas en 1778 son reubicados donde el sector que hoy está donde se encuentra el centro vacacional o recreativo de llanaconas administrado por la caja de compensación con FENALCO. Por eso deriva su nombre llanaconas. Por cierto en este lugar de llanaconas a principios del siglo XX se harían una de las primeras prácticas de fútbol entre el colegio el colegio de Santa Librada en 1893-94 hay indicios de que se practicaba el fútbol en la ciudad de Cali pero aquí en llanaconas también se hizo ese tipo de se practicó este deporte en esos inicios luego vendría a ser regentado por los hermanos maristas llegó a ser el colegio Nuestra Señora de los Andes llegó a ser también una cárcel un reformatorio en los años 50 bueno tiene bastante historia bien hasta aquí para ir conectando de los cementerios la relación que tienen con los pueblos indígenas la llegada a españoles trae algo relevante que cambia la costumbre de hacer los entierros nacen las iglesias como un eje de culto católico antes en el periodo prehispánico que ya lo estudiamos simplemente había un boído donde habitaban nuestros nativos a orígenes y enseguida o a veces adentro hacían los entierros no había cementerios públicos en ese periodo llegan los españoles y se ubiquen las iglesias y en el caso de pueblos de indios los habían entierros que podrían ser allí mismo en el resto de la población al llegar a las iglesias se inician los entierros dentro o junto de estas iglesias costumbre que perduraría hasta más o menos 1789 y ya vamos a mirar qué ocurrió en esta fecha 1789 esta lámina que ustedes ven acá a continuación la voy a ampliar y hablamos rápidamente de ella para que se pueda apreciar mejor qué pasaría después de 1789 llegan unas directrices ya vamos a explicar cuáles donde solicitan que ya no se entierren más difuntos no haya más entierros dentro de las iglesias sino que se construyan cementerios a las afueras de la ciudad entonces esto nos cambiaría la forma o la costumbre de enterramiento y eso ya nos llevaría al periodo republicano el entierro se haría en cementerios desde 1789 esto llevaría que si bien en el periodo prehispánico nadie tenía que tralar un difunto pues porque era allí mismo donde residían cuando llegaban los españoles ahora sí había que hacer un recorrido para trasladar acompañar pues al ser querido que acabe fallecer hasta la iglesia y luego de la iglesia desplazarlo hasta el sitio de enterramiento las láminas estas láminas estas dos láminas las voy a ampliar aquí a continuación para que podamos apreciarlas un poco mejor esta lámina que ustedes ven aquí fue dibujada en 1876 bajo el título entierro en túqueres no es de cali no es de cali y la encontramos en el libro américa pintoresca bajo el título viaje de eduard andré eduard andré fue el viajero el francés botánico que recorrió todas estas zonas que dejó unos libros interesantes pero luego a partir de lo que él describió esos bocetos se los entrega en francia a un dibujante de apellido o de nombre riu vean aquí está la firma y el dibujante hace estos grabados con base a lo que le relata eduard andré pero podemos apreciar los indígenas o habitantes desde ese momento y estaban trasladando el cuerpo de su ser querido en parihuela en parihuela no en este momento de pronto era algo muy particular pues no vemos ni a caballo ni vemos carrozas ni vemos ataúdes en una parihuela o una camilla parecía una camilla pues en nuestros días le llamaríamos así y vemos los indígenas o los habitantes pues con sombreros y sus respectivos ponchos urbanos aquí se ve lo que podría ser el sacerdote tiene una especie de túnica con una cruz y aquí están ingresando a la iglesia y la segunda lámina ustedes la ven aquí esta es distinta es en otra población pero corresponde al mismo autor se titula cementerio Fusagasugá el dibujo de Riu aquí a la derecha ustedes ven la firma Riu y se observan que están trasladando en parihuela también hacia el interior de este cementerio Fusagasugá pues un difunto y ustedes observan ahí ya un cercado cercamiento de lo que eran este tipo de cementerios a las afueras bien vamos a puntualizar el tema de los cerros dentro de las iglesias dentro de las iglesias una costumbre española vamos a mirar aquí esta fotografía evidentemente es reciente esta la tomé en Santo Domingo hace dos años pero era una iglesia de los jesuitas fue terminada en 1746 República Dominicana Santo Domingo iglesia de los jesuitas pero hoy ya tiene una función de panteón nacional está ubicada en la ciudad histórica en el sector llamado calle de las damas observamos que normalmente las paredes típicas de una iglesia de ese periodo y unos entierros unos honores que le hacen a héroes de la nación le llaman ellos entonces estamos aquí uno, dos, tres sobre esta pared al frente encontramos la misma cantidad por esta puerta se ingresa como al astro principal al altar principal perdón y en el altar principal sobre las paredes también hay unas bóvedas con unos entierros en esa parte lo traigo a colación porque evidencia como por todos los que fueron los territorios administrados o de españoles tenían este tipo de costumbres esto que ustedes ven aquí es la iglesia de Santo Domingo de Cartagena esta iglesia de Santo Domingo fue terminada en 1559 en la plaza de Santo Domingo y esta fotografía la pude tomar en un momento donde la puerta la dejaron abierta ¿por qué lo digo? porque es que la iglesia de Santo Domingo entiendo que ya no oficia misas de manera normal sino por eventos muy especiales abren la puerta para atender pues dicho evento pedí el permiso respectivo y pude tomar esta fotografía esto del piso del costado izquierdo de la iglesia aquí se ve el borde de la pared ya y observen como dentro de la iglesia hay cantidades de criptas aquí nada más pude identificar que la foto no quedó de mucha calidad pude entender 1882 una de las fechas que tienen las criptas que ustedes ven acá esto lo traigo a corazón para ratificar el concepto de que los entierros o los enterramientos se hacían dentro de las iglesias bueno pero ¿de dónde viene esa costumbre de que hayan cadáveres o enterramientos junto a un sitio de adoración? la imagen que pongo acá es simplemente recreativa no tiene que ver con esta ciudad es el circo romano tomada en 1870 es una foto real pero la historia nace desde aquí en el momento en que el cristianismo no era una religión todavía oficial eran perseguidos los primeros cristianos recordemos que parte de los actos implicaban que los tiraban a los leones y después de que la víctima o el cristiano ya pues era devorado y los restos que quedaran pues los cristianos que estaban con él los recogían y si estaban prisioneros donde estaban ahí mismo en el acto junto al cadáver realizaban unas misas unos rituales como en homenaje al fallecido luego esto fue llevando a que en las catacumbas que eran sitios donde estaban los esqueletos los enterramientos hicieran oraciones hicieran misas en estos sitios donde habían pues enterramientos también misas en catacumbas cuando fue una religión prohibida tenían que esconderse hasta que el concilio de Nicea y hasta que Constantino I pues les permite o define que para Roma la religión católica sería la oficial de este imperio entonces ya dejan de ser perseguidos esta lámina que ustedes ven acá es una recreación de cómo podría ser esas primeras misas cuando tenían que hacer rasecitos escondidos y ellos entonces a su lado ponían los despojos que quedaran del cristiano que acababan pues de ser devorado o en gran parte por las bestias o por los difuntos entonces de ahí empiezan a hacer esa relación de tener cadáveres en medio de los rituales de adoración cuando ya es permitida la religión cristiana cristiana católica resulta que empieza a darse una proliferación de instaurar iglesias pero resulta que las iglesias empiezan a pelearse por traer más devotos la que trajera más devotos entonces empezó a hacer una especie de mercado de anunciar nueva iglesia X y aquí tenemos los restos del santo va a ser cualquier nombre San Esteban aquí está entonces eso llamaba público y abocaba a más gente entonces la otra iglesia para no quedarse atrás decía aquí tenemos la pierna del santo tal cosa entonces se volvió a esto de tener pedazos o trozos de cuerpo o parte del cuerpo de cristianos que habían sido martirizados como algo de espectáculo y quedaría como más más devotos en las iglesias entonces llega un momento en el que incluso leí que tuvieron que hacer como una disposición de advertirle a los que montaban iglesias de que no engañaran que se anunciaban de que ahí tenían una parte del cuerpo de un santo pues que fuera real que no fuera una invención y que el que anunciaran como santo de verdad hubiera pasado por una especie de muerte trágica porque los santos eran martirizados y se formaba parte de su expiación bueno entonces desde aquí viene la costumbre de que en los altares y por cerca de ellos hayan enterramientos vamos a dar un salto en la historia y vamos a un incidente que cambiaría o tendría unas alertas fundamentales en este tema de los cementerios en el año de 1781 ocurre una epidemia en el país vasco evidentemente en España norte de España y en un pueblo llamado Villa de Pasaje norte del país vasco ocurre una epidemia que deja 83 muertos pero que pasa como la costumbre era que el enterramiento tenía que ser en la iglesia pero era tan contagiosa la epidemia que lo que hacía la gente era arrastrar el cadáver del familiar que fallecía y lo dejaban a la entrada a la iglesia y así todo el mundo fue dejándolos y la iglesia no podía manejar eso entonces eso desató una una pandemia podríamos decir un alto nivel de contagio los olores eso fue una crisis que se estaba saliendo de las manos lo cual disparó las alertas en todo el reino y también algo parecido que ocurrió con otras epidemias en nuestros países también empezó esto como a despertar la necesidad de tener que cambiar esa manera de hacer los entierros las imágenes que ustedes ven a la derecha no son correspondientes con el tema del país vasco las traje nada más a modo de recreación o que recrearan pues un poco la escena de pandemia corresponden realmente a una epidemia de gripe que hubo en Bogotá en octubre de 1918 que corrió la vida de 1900 personas y hay muertos sobre las calles esto eran hospitales donde ya no daban abasto para atender a los víctimas de la pandemia o la epidemia perdón esto son fotografías de los hospitales y los cadáveres estaban quedando aquí y esto pues la gente moría en los andenes y moría en las calles esto fue en 1918 pero entonces esto daría origen el tema de la alerta de una epidemia y esa costumbre de enterrar cuerpos en sitios encerrados daría origen a la primera cédula real sobre construcción de cementerios esta la emitiría el rey Carlos III de la Casa Borbón en 1785 pero realmente fue aplicada en 1787 fue esa alerta fue esa crisis ese colapso que permitió que así nacieran los primeros cementerios del país a partir de la cédula real por lo tanto hasta este punto no había cementerios los enterramientos se daban dentro de las iglesias a lo si mucho en un atrio en un patio de la parte de atrás de la iglesia pero no había un lugar público centralizado para hacer los entierros entonces a partir de aquí ahora sí ya nacen pero vamos a hacer rápidamente una una explicación de cómo se fue dando esa transición en 1787 el Ricardo III lo acabamos de explicar nació y murió en las fechas que vemos allí emite esa primera cédula real y pide inhumar a los difuntos en cementerios ya no en las iglesias lamentablemente él emite esta esta cédula real y fallece al año siguiente por lo tanto este tipo de norma no alcanzó a ser como implementada no solamente en España sino en el resto de población de los reinos de España por lo tanto le toca a su hijo el rey Carlos IV para esta fecha en el que lo nombran rey y ya tendría no, cuando fallece su padre él tendría 40 años entonces él asume ser el rey de España Carlos IV entiendo era el padre de Fernando VII Carlos IV continúa entonces con esa primera cédula real la de 1787 y él emite otras tres cédulas reales más 1789 1800 y 1804 donde en todas se detallaba con mucha precisión qué debía hacerse cuánto debería dejarse de distancia entre una tumba y la otra cada cuánto podría ser exhumados los cuerpos qué distancia debería haber cantidades de normas sobre esto y a nuestro territorio de los países de los reinos aquí en Sudamérica en el año de 1789 nos llega esa directriz esta cédula real y pasaría a lo siguiente Cali en 1789 adopta esa directriz y de esa manera habilita contigo a la iglesia de San Pedro un lote que tenían desocupado eso sería en plena plaza de Caicedo y allí lo habilitan para que sea el nuevo cementerio de todas las iglesias que venían recibiendo enterramientos más bien dispusieran todo ese tipo de enterramientos ahora aquí al lado de la iglesia de San Pedro esta cita la tomé del libro de Gustavo Arboleda Historia de Cali en el tomo número 3 sobre esto hago una aclaración histórica de que las fuentes en estos periodos suelen ser un poco confusas son contradictorias porque no cuadran muchas veces esta fecha la cédula real no hay duda fue en 1789 Gustavo Arboleda insiste que en Cali adoptó esa medida en este año pero hay otras fuentes donde lo ubican en 1793 pero bueno puede ser una fecha o la otra digamos que son cuatro años máximos de variación no es tan relevante en Popayán sucede lo mismo llega a la cédula real y adopta entonces organiza contigo una ermita a la iglesia de la ermita de Popayán llamada ermita Jesús de Nazareno la iglesia aún está en pie y es esa zona la que habilita como el cementerio y será el primer cementerio para Popayán Bucaramanga en 1790 habilita un cementerio propiamente y se llamaría el cementerio católico y está vigente hasta hoy podríamos decir que ese cementerio de Bucaramanga además es el único cementerio más antiguo que aún está en pie y en funcionamiento ofreciendo el servicio de como tal para enterramiento los otros este de Cali luego fue trasladado ya no opera allí el de Popayán tampoco opera allí fue trasladado y en Bogotá ocurre el año 1793 la aplicación de esa norma un cementerio que se llamó La Pepita quedaba vía Fontibón pero no tendría mucha duración ya vamos a ampliar un poquito esto con imágenes miremos aquí el caso de Cali esto aquí traigo arriba en el título pues he puesto la fecha en la que Cali se dice que aplicó la ubicación de ese cementerio cementerio contigo a la parroquia de San Pedro la lámina no es de esa fecha no es de esa fecha aquí a la derecha estoy ubicando realmente la citación la lámina corresponde al año 1904 pero si ustedes observan a la izquierda sobre esta tapia blanca con unas tejas esta era la zona que ocupaba el cementerio para el momento del dibujo o de la postal ya no estaba prestando servicio ya no lo prestaba pero lo estoy mostrando para ubicar al público para que se ubiquen donde funcionaba esto aquí vemos la catedral de San Pedro normalmente por aquí se ve la casa de la familia Armaza por acá la familia Calero esta casa fue la familia Borrero que fueron víctimas de atentados en el año 1876 con el tema de las masacres de la Navidad Negra y aquí observamos la plaza de Caicedo actualmente la plaza de Caicedo en ese momentico era plaza mayor todavía o plaza de la constitución mejor bien perdón me devuelvo en un detalle fíjense que la postal viene marcada como Cali-Cauca no dice Cali-Valle del Cauca lo cual confirma de que todavía Cali el departamento del Valle del Cauca no había nacido Cali todavía dependía del estado soberano del Cauca bien sigamos esta es una gráfica de realmente es de la iglesia de Popayán es la iglesia y el cementerio dicen las escrituras o dicen los documentos que el cementerio se ubicó contigo a la iglesia de la ermita que ustedes están viendo en la imagen pero hoy ya no opera allí el cementerio luego en 1842 lo trasladan hacia un sitio hasta donde hoy funciona se llama el cementerio central de Popayán debo confesar que no conozco mucho la arqueología del sector y no tengo claro respecto a la iglesia hacia donde estaba ubicado ese primer cementerio no sé si fue sobre este costado o detrás de la entrada principal o al frente la verdad no lo tengo muy claro más adelante en la discusión si alguien conoce en ese periodo donde se ubicó pues lo agradecemos lo agradecemos para poder perfeccionar el conocimiento de este tema Bucaramanga miremos aquí Bucaramanga este es el cementerio de 1790 el cementerio centralo católico arquidiocesano todavía está en funcionamiento y dicen los escritos los documentos que fue parte del que ideó ubicarlo en esta zona y las medidas que debería tomar y lo demás en esto ayudó José Celestino Mutis de la expedición botánica porque para ese periodo él era sacerdote en Bucaramanga entonces él fue los que ayudó como en esta implementación de este está la iglesia de la capilla del cementerio y hacia atrás ustedes van a entrar para donde están las bóvedas aquí está la dirección recomendado por José Celestino Mutis y está vigente por lo que he investigado es el único cementerio en Latinoamérica el más antiguo y que desde esa fecha que inició desde 1790 aún sigue prestando ese servicio esta es una lámina referente al cementerio de Bogotá que se le llamó la pepita tuvo una corta duración no es en la cual el cementerio se está en Bogotá este fue otro este fue primero vemos un plano este plano que ustedes ven acá fue levantado dos años antes en 1791 por un militar que se le pidió levantar el primer plano de Bogotá y lo hizo en ese año fue un militar un trabajo de cartografía y donde está ese círculo de la lupa por este punto por aquí sería más o menos donde se ubicó el cementerio la pepita atendiendo a aquella directriz de la cédula real que pedía que sacaran los cementerios de la zona urbana sin embargo hubo resistencia esos cementerios en las afueras no eran vistos con buenos ojos por la población entre otras razones porque en las afueras era el lugar donde se enterraban lo que se llamaban los no piadosos es decir los que los que no eran católicos los que se habían suicidado los que tenían un pecado o de otra manera no podían estar dentro del ritual católico no permitían enterrarlos en los cementerios principales sino en las afueras entonces las familias de esos momentos no veían como buenos ojos que también los los enterraran como si fueran pues ellos lo veían como un desprecio como en las partes de entrada de la ciudad donde había periferia donde habían basuras donde habían bueno desechos entonces consideraron que no les parecía que era un trato digno por lo tanto no tuvo mucho éxito el enterramiento aquí y hasta que 1832 en Bogotá se construye el cementerio central que hasta hoy viene prestando los servicios a esta ciudad bien ahora sí veamos vamos a dar un programa de pinturas y láminas relacionadas con los rituales de entierro y de cementerios en el siglo XIX por nuestro país veamos algunas de ellas esta lámina es de 1860 el autor es Ramón Torres Méndez para mí uno de los mejores pintores o más representativos en Colombia en ese periodo la característica del señor Ramón Torres Méndez era que él se centraba a mostrarnos costumbres muy particulares de la cotidianidad bogotana de esas épocas aquí vemos cómo llevaban o trasladaban un entierro o un difunto vemos que ya había uso del cajón de ataúd que algunas personas con las que yo me discutía de que para estos años no habían ataúdes sí lo sabían pero evidentemente esto tendría un costo y no todas las familias de esos años tendrían para pagarse un ataúd aquí abajo se ve la marca ese antiguo modo de conducir los cadáveres vemos aquí pues esa esa lámina Ramón Torres Méndez aquí vemos una lámina de la visita que hizo el norteamericano Isaac Colton en su libro 20 meses de la nueva Granada y él le llamó la atención la forma que tenían los ataúdes colombianos más anchos sobre la cabeza y muy angostos sobre la zona de los pies esta era la forma de los ataúdes para quien hacía uso de él vemos aquí una lámina curiosa muy curiosa y pues llama mucho la atención me parece un poco extraña y es que los entierros de niños o de bebés eran acompañados de fiestas como de carnavales esto está aquí ustedes ven en la parte inferior ven el nombre el título de la obra se llama el tierro de un niño valle de tensa esto queda en Boyacá es el mismo pintor bogotano Ramón Torres Méndez pero observemos lo siguiente en la parte de atrás se vieron a mujeres de luto vestidas de negro con su sombrero detrás de ellas se ve un señor disparando como un fuego pirotécnico como un o le decimos aquí cohetes disparando cohetes un señor un caballero lleva una especie de repisa el cadáver del niño o niña que está como en posición de está sentado con las piernas recogidas de pronto una posición rígida y por delante van músicos vemos aquí lo que pareciera ser un triple se ven cuatro cuerdas podría ser un triple en el sentido que el triple solo a partir de 1916 tuvo 12 cuerdas los primeros triples colombianos tenían cuatro lo que encontraban investigaciones pero bueno esto es un poco extraño que produjera este tipo de celebraciones en torno a un niño al entierro de un niño veamos la siguiente lámina esta otra lámina es curiosa también es de un viajero que era diplomático que estuvo en Bogotá José María Gutiérrez de Alba pintada en 1871 titulando indios civilizados conduciendo un cadáver al cementerio una acuarela vemos que así en uso era de parihuelas así era que se trasladaban los difuntos todavía no se usaban ni carruajes ni nada de esto y en este caso no se observa taud entonces vemos vistiendo sus ruanas o ponchos están descalzos y respectivos sombreros que no había de faltar en este periodo miremos otra lámina para mí también curiosa del mismo autor José María Gutiérrez de Alba español que estuvo como diplomático en Bogotá y esto fue en el periodo entre 1871 y 74 que hizo sus viajes este viaje lo hizo Alcaquetá y está titulado de esta manera indios guajis conduciendo al bosque a un moribundo a quien abandonan suspendido en las ramas de un árbol quiere decir esto que la persona que llevan aquí no ha muerto está agonizando o está bastante enfermo está moribundo dice allí y lo llevan bajo este mecanismo para dejarlo colgado de un árbol esta tradición de dejar cuerpos en los árboles la encontré también en algunos países europeos en pueblos primitivos pero estoy hablando bastante décadas atrás que acostumbraban dejar a los difuntos en los árboles bueno esto no es Valle del Cauca esto es Caquetá una costumbre indígena de dejar a sus difuntos en los árboles bien aquí el mismo José Bútero de Alba en un camino determinado no menciona exactamente en dónde pero lo titula como un cementerio de indígenas lo cual confirma que los indígenas sí tenían la costumbre de hacer entierros pero vemos que al usar cruces pues evidentemente ya han adoptado la reunión capólica en sus ritos entonces vemos como al lado de un camino ellos ahí ponían sus familiares o parientes y esta es la última lámina de esta sección que les presento del mismo autor José María Guterres de Alba pero fíjense que siendo desde otra de otro autor en otro periodo distinto al periodo anterior que vimos también tiene que ver con el entierro de un niño o de una niña él la titula Guterres de Alba como la fiesta del angelito dice aquí indios conduciendo al cadáver de un niño al cementerio después de muchos días de baile y observamos una escena parecida a lo que nos pintó en las láminas anteriores Ramón Torres vemos unas damas de negro en la parte de atrás de luto pero vemos aquí músicos vemos un niño llevando en la mano lo que parece una cruz y vemos unos músicos con guitarras aquí alguien con elemento de percusión una dama también aquí de luto y alguien llevando un asta probablemente tenga algún soporte donde está el cuerpo del niño o el cadáver del niño y vemos que lo atan del cuello para evitar que se caiga y lo llevan izado pero va al acompañamiento de música y lo que dice el anuncio es que llevaban varios días dicen varios días muchos días de baile o sea que en torno al fallecimiento de un niño había una celebración bien eso como para hacernos una idea de las costumbres y de los enterramientos pero en Cali no se había resuelto la ordenanza real todavía el hecho de haberlo habilitado enseguida de la de la catedral de San Pedro no había solucionado un mal problema seguía manteniendo el cementerio dentro del perímetro urbano y resulta que la cédula real pedía de que además de que fuera en un campo abierto de que ya no fuera dentro de la iglesia tenía que ser alejado de la población y Cali no lo estaba comprendo pues a partir de este momento en las láminas que siguen me voy a centrar en Cali voy a hablar de ese problema que tuvo Cali no necesariamente ocurrió en el resto de regiones porque podría haber ocurrido que regiones como Bucaramanga desde que será la disposición inmediatamente hacen una ubicación a las afueras de lo que era en ese momento una afuerza de la población y ya cumplió con la norma entonces no tuvieron que saltear esto que le ocurrió a Cali que solucionó la medida de manera parcial por lo tanto ocurre lo siguiente como tenían que sacar el cementerio el año 1808 se reúne el cabildo y determina y aprueba de que se tiene que fundar un cementerio en las afueras y se elige de que deba hacer en San Nicolás lo que hoy llamamos San Nicolás eso sucede en 1808 todavía estamos bajo la administración española para esta definición del cabildo participaba un procurador que representaba los intereses de las órdenes reales pero verificaba de que se cumplieran y le hacía la supervisión al cabildo caleño de que cumpliera con eso en ese momento el procurador se llamaba Miguel Umaña este nombre es particular porque el señor Umaña una nieta del señor Umaña sería la esposa del poeta y escritor caleño Jorge Ricardo Isaacs el señor Miguel Umaña sería propietario de muchos terrenos entre ellos la hacienda Chipichape sería propietario también del globo de terrenos que hoy en el barrio El Peñón donde está el hotel Dan Carto que en terrenos que luego serían comprados por la familia Yoleda bien esto es como una anotación al margen pero que ocurre casualmente en ese mismo año cuando se decide en el papel que el cementerio de Cali debería salir ya de ahí donde estaba pues que España es invadida por Francia y cuando España es invadida por Francia pues cae prisionero el rey Fernando VII y empieza un vacío administrativo un vacío de liderazgo pues y transcurre un buen tiempo por lo tanto se pierde esta dinámica de esta solicitud de sacar el cementerio porque de ahí viene el tema de las juntas vienen las guerras de las juntas supremas que se empezaron a generar por el vacío de Fernando VII que estaba prisionero luego viene después de esto cuando es nuevamente repuesto en el poder unos años después Fernando VII pues él acaba con las juntas y desea recuperar el dominio de los territorios se viene otra vez donde vienen en nuestro territorio que fusilan a los héroes de la independencia sean las guerras de la independencia entonces en medio de todo este caos administrativo pues este tema de si los cementerios están bien ubicados o no creo que pasó a una prioridad distinta viene en 1819 la independencia de Colombia pues en esa transición a estar organizando digamos la parte administrativa del país el tema de cementerios todavía hasta aquí no es leación importante hasta que en Cali y creería que en todo el país en 1827 el 15 de octubre Simón Bolívar firma un decreto que prohíbe los entierros en los templos y ordena que se construyan en las afueras entonces en este cambio de jefe digamos lo hacía que eran las disposiciones españolas y que ya son disposiciones nuestras en este caso Simón Bolívar Cali acata esa orden y al año exactamente al año siguiente 1828 es que se mueve y se hace el traslado al cementerio desde donde estaba en la plaza Caicedo hacia San Nicolás ¿por qué San Nicolás? porque hasta ese momento hasta ahí llegaban las construcciones era lo más extremo que había hacia el oriente de la ciudad por lo tanto lo ubicaron ahí además de que había sido un pueblo indígena o un pueblo de indios que había restos de lo que fue una iglesia doctrinera entonces consideraron que era un buen punto para hacerlo se quedaría ahí pero luego en 1848 cuando avanzan las construcciones y ya queda absorbido por la urbe se toma la decisión de que otra vez en 1848 debe volver a salir de ese punto y ponerlo aún más afuera eso llevaría a que en 1852 ocurría el tercer cementerio que tuvo nuestra ciudad y el otro lado desde San Nicolás hacia el punto donde ahí se encuentra el cementerio central o principal carrera primera con calle 30 esto para no todos los municipios del país transitaron por todo esto lo nuestro fue porque no solucionamos la construcción de un cementerio en los afueras y nos cogió la transición de independencia en la mitad hubo otros municipios ya lo decía antes que solucionaron desde una vez y listo por más que hubo toda esta transición no tuvieron que hacer tantos movimientos del cementerio bien hagamos un recorrido rápidamente cronológico con imágenes sobre las ubicaciones de los cementerios en Cali vamos a mirarlo entonces teníamos esto primero el cementerio de Cali vamos a mirar unas imágenes de que pasaba cuando las personas se enterraban en cualquier iglesia la que estuviera más cerca de su administración o donde ellos residían este lapso sería desde 1789 hasta 1828 por lo tanto fueron 39 años donde ocurrió esto la lámina que ustedes ven aquí las he tomado de la del libro de la ciudad colombiana prehispánica de conquista ediliana de Jacques Apremisset en la página 263 y él nos demuestra cómo era la plaza mayor donde estoy moviendo el puntero del mouse aquí aspecto de la plaza mayor entre 1581 y 1602 esta es la plaza de Caicedo pues digamos hoy en día en esta esquina sería la calle 12 por aquí sería el edificio Otero por aquí entonces sería el edificio de cementos del valle aquí sería la librería nacional o palacio episcopal en el segundo piso y aquí sería la iglesia de San Pedro esta es la calle 11 esta es la carrera quinta observen lo que nos muestra Jacques Apremisset en su reconstrucción donde nos muestra que era una iglesia más angosta digámoslo en su frente pero con mayor profundidad y la entrada quedaba por la calle 11 no tenía entrada por la carrera quinta en este periodo esta iglesia atendía los entierros de la población que estaba alrededor no era todavía un cementerio municipal y unos años más adelante en el trayecto en el rango entre 1608 y 1625 observamos que esta iglesia ahora está rodeada de una aquí dice tapia y tejas ya vamos a mirar una lámina como podrían ser esas tapias blancas y esas tejas pero aquí al lado todavía había un lote desocupado un lote desocupado por aquí sería actualmente el edificio Lloreda por aquí el Hotel Nueva York por aquí el Palacio Nacional por aquí el edificio Tero etcétera bien esta lámina que ustedes ven aquí es de pronto conocida por algunos pero quería traerla para hablar de unos temas rápidos sobre ella dibujada en 1884 el dibujante se llama Barclay está dentro del libro Viaje a la Nueva Granada el viajero que hizo el recorrido Edward François André iglesia de la Catedral de San Pedro este señor André para hacer este dibujo estaba hospedado exactamente en la casa de los arcos de la familia Lloreda perdón de la familia de Caicedo que hoy sería el edificio Ulpiano Lloreda en plena plaza de Caicedo y le coincidió con una semana santa entonces él pudo observar esto están las personas con una rama de palma en sus manos las personas con poncho el manco de sombrero las damas con vestido largo atendiendo pues a la entrada a la iglesia y esta pared que ustedes ven aquí es la tapia con tejas que les leí en el mapa anterior y según ese mapa antes de que hicieran esta iglesia pues con buen detalle que ustedes ven aquí que sería la Catedral de San Pedro lo que dice allá es que esta tapia se prolongaba hasta la esquina o sea que a la iglesia antes de tener esto era una tapia con unas tejas blancas aquí y aquí sería donde funcionaba el cementerio para el momento del dibujo ya no estaba en servicio ya no estaba en servicio lo que ustedes ven al fondo pues sería el nevado del Huila que se observaba con cierta facilidad por aquella época desde la plaza de Caicione se observaba el nevado del Huila bien esto sería una lámina ah bueno un aspecto para mencionar este reloj que ustedes ven acá fue promovido por Fray Namián González para que lo traigan desde Europa lo ubican aquí en 1869 y con el terremoto de 1925 que se fractura esta pues la fachada de la iglesia este reloj se rescata y es llevado al cementerio central por lo tanto el cementerio central nuestro la iglesia que hay allí tuvo durante una época de su historia el reloj antiguo que tuvo la torre de la plaza de Caicedo de la iglesia de San Pedro esta imagen es solamente pues recreativa para reforzar de cómo era esta sí es una foto esto no es un dibujo es de finales del siglo XIX se observan unas damas vestidas de negro con una sombrilla que era de tela pues no era pues todavía no estaba ese plástico no sé cómo se llama hoy pues ese material las damas dice la fuente que son las señoras Lalinde señoritas Lalinde la familia Lalinde era una familia muy adinerada de esa época uno de sus hijos de esa familia eran los dueños de la esfera real y al fondo se alcanzan a apreciar un poquito aquí se observa el pórtico de entrada lo que era es el cementerio insisto para esta fecha ya no estaba funcionando como cementerio pero quedó allí el espacio detrás de las sombrillas aunque no sea muy bien pero estaría la catedral por aquí en la parte alta bien es un recorrido donde está el primer cementerio vamos al segundo San Nicolás aquí encontramos perdón hago énfasis en algo en San Nicolás permanecería entonces el cementerio desde 1828 hasta 1850 por 22 años bien este mapa que ustedes ven aquí originalmente es de 1842 de la ciudad de Cali es un mapa de Mario de Caicedo y voy a ubicar aquí voy a ubicarlo rápidamente donde estoy moviendo aquí el mouse esa sería la plaza de la constitución plaza de Caicedo actualmente río Cali estaría un poco más arriba por aquí estaría el puente Ortiz por aquí estaría el CAM hoy entonces esta es la plaza de Caicedo y de aquí es el traslado de ese cementerio hacia la derecha hacia el oriente hasta la siguiente plaza que ustedes ven acá que había sido donde estaba la iglesia doctrinera del pueblo de indios del Bayán aquí está marcado en este mapa dice San Nicolás hay un puntico que dice pila porque aquí hubo una pila de agua esa pila de agua venía alimentándose por un canal del antiguo alcantarillado que venía desde lo que hoy el zoológico Santa Rita alimentaba una pila que estaba en la plaza de la constitución y seguía el canal por esta carrera quinta hasta alimentar la siguiente pero ocurrió algo en el camino que la pila de la plaza de la constitución se taponó dejando sin agua esta pila y esta pila por lo tanto esta fue una pila seca aquí sería entonces el sitio donde se trasladaría el segundo cementerio de la ciudad ustedes observan muy el extremo derecho por aquí se futura avenida Miguel López Muñoz es decir la calle 25 pero todavía Cali no llegaba hasta allá llegaba hasta este punto por eso por aquí se ubicó el cementerio y observamos algo interesante aquí es el cementerio laico más adelante les voy a hablar un poquito de ese cementerio que ya se ve en un mapa de 1842 por lo menos la descripción del mismo esto que ustedes ven aquí corresponde a la primera iglesia de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari que hubo en lo que hoy se llama el parque de San Nicolás o plaza 20 de Julio atrás se ve la construcción de una iglesia de la iglesia que hoy que hoy se mantiene la iglesia de San Nicolás fue construida detrás de la original iglesia de la ermita de San Nicolás entonces esta es la antigua por detrás estaba apenas levantando la moderna o la que fue posterior por aquí por la izquierda sería la carrera quinta y hacia la derecha se quedaría el cementerio el cementerio entonces lo ubicarían en nuestra ubicación a la derecha de esta iglesia a la derecha ahí sería ubicada esta es otra fotografía del mismo espacio por perspectiva pareciera dar la impresión que al lado de esta iglesia estaba esta casona pero no la casona está al fondo la iglesia en realidad aquí en este espacio quedaría ese cementerio que estamos hablando que fue el segundo que yo esta fotografía muestra ya como es demolida la iglesia de la ermita de la ermita de San Nicolás lo que ustedes ven aquí las guadudas aquí tiradas pues son restos cuando acaban de demolerla en 1925 y al fondo quedó visible ahora sí el inicio de la iglesia de San Nicolás fue bastante básico el inicio nos faltaba bastante para ese periodo y observamos unos años después ya en 1927 como ya se ha organizado a mejor manera en el parque se ve ya emplazada la estatua de nuestro prócer Ignacio Herrera y Vergara inaugurada en 1927 discurso de inauguración que lo dio también nuestro abogado del partido liberal José Manuel Sádera Galindo y vemos que ya ha avanzado un poquito más la construcción de la iglesia de San Nicolás sería prácticamente debajo de esta de esta estatua monumento donde estuvo el cementerio se extendía desde esta zona hasta la carretera casi hasta la entrada de esta iglesia en todo este cuadrilátero queda ubicado ese cementerio de hecho en mapas antiguos pude encontrar que esta calle que pasa por todo el frente de entrada de la iglesia en mapas antiguos trae el título de calle del cementerio es el nombre que le dan a él bien hay un periodo voy a llamarle de transición algo ocurre en 1850 que tiene que sacar el cementerio de San Nicolás pero para traslarlo al sitio final todavía no estaba listo que era el sitio que les he mostrado en San Diego de Alcalá que queda en el cementerio donde se mueve en la carga primera algo pasó que aún no estaba adecuado la otra zona y tuvieron que ubicarlo en un punto de transición por dos años no hay mayor información de esta transición simplemente las escrituras dicen que quedó en el cementerio en un ejido de San Isidro ejidos de agua blanca eso es todo lo que dicen todavía no he logrado encontrar exactamente qué sitio era agua blanca digamos que como laguna que fue que en la obra de Eustaquio Palacios le menciona laguna de Cataya sabemos dónde ubicada ubicada al suroriente de la ciudad como laguna pero no creo que hubiera sido en esa zona en conclusión no está muy claro la ubicación exactamente a qué se refiere con San Isidro en la ciudad de Cali el hecho es que ahí estuvo durante dos años mientras se terminara adecuar la zona donde iba a quedar y finalmente ahora sí el tercer cementerio es el que conocemos hasta hoy el cementerio central de Cali traigo aquí unas láminas para que conozcamos esos inicios de este cementerio central de Cali fue promovido por el fraile de Fray Damián González si hubo un fraile muy activo con la ciudad de Cali todo el urbanismo se llama Fray Damián González uno de los acercados más queridos por ende él tiene su propia estatua o monumento al frente de la iglesia o la plaza actualmente de San Francisco las rejas que ustedes la ven se pidieron en 1860 a Europa imagínense que en Cali no se hacían ni siquiera unas rejas no había cerrajería no había metal entonces había que mandarlo a traer de otro país de otro continente realmente pero por distintas razones se demoran todo este tiempo hay guerras en 1860 estallan guerras internas y finalmente terminan siendo instaladas en 1882 he leído documentos que antes del enrejado pues está completamente a la intemperie y eso hayan quejas de los ciudadanos que decían que les daba un poco de que palabra usar les parecía enigrante que se permitiera que al estar sin rejas entraran vacas entraran perros entraran ganado que pastaran sobre las tumbas y les parecía pues que era un irrespeto frente a sus seres queridos que estaban aquí enterrados entonces eso motivó a ubicar la reja que ustedes observan lo que estaría a la izquierda sería la carrera primera y observen aquí lo que fue la entrada inicial como fue concebido el cementerio por lo tanto la entrada quedaba sobre la primera actualmente no queda allí actualmente queda al voltear terminando la esquina y al voltear es decir sobre la carrera 30 por allá es que queda la entrada un comentario un detalle el arquitecto que empezó a hacer no el diseño que está en la foto sino los posteriores que se vienen trabajando que participó en ellos era el arquitecto espíritu santo bueno realmente era ingeniero creo que arquitectura todavía no es el cargo que tenía en ese momento este señor fue el mismo que construyó la pila de Crespo la famosa pila de Crespo que se menciona tanto en Cali él fue el constructor lo que pasa es que el de la pila de Crespo el donante el que aportó el dinero y el capital era José Joaquín Crespo y la promovió al frente de su casa pero el arquitecto el ingeniero que la construyó se llamaba espíritu santo bien estas son otras fotografías camellón de la carrera primera con 28 la carrera 28 sería acá esta es la primera primera por aquí y a la izquierda observamos como era ese primer cementerio central pero fíjense que ya empezaban a darse ubicaciones de viviendas también aquí alrededor esta fotografía no hay una fecha clara pero puede ser años 30 muy probablemente que se estaba dando y atrás miren sin pavimentar pues como sería esto en temporada de lluvia sería bien difícil el tránsito misma zona pero un poco más enfocando hacia la izquierda aquí estoy moviendo hacia la derecha el puntero del modo sería la calle 28 la entrada quedaría por acá la entrada principal de todas maneras aquí observo que hay un pórtico y hay unas personas bajo ese pórtico me va a entender que hubo alguna entrada también como por aquí porque veo unas personas aquí debajo de este portal de entrada y aquí se doblaría lo que es hoy la carrera 30 donde hoy se encuentra la entrada principal por un costado y ya se empezaban a construir al fondo en el cementerio pues las bóvedas circulares características de nuestro cementerio central un comentario sobre cementerios en las haciendas y qué función tenían hago una advertencia que lo traigo a colación porque es un tema de cementerios pero no voy a desarrollar esta información dado que ya fue impartida aquí en nuestra academia hizo una magistral presentación el arqueólogo Francisco López del Instituto Colombiano de Antropología e Historia por lo tanto no voy a profundizar ya fue hecho pero voy a mencionar nada más las conclusiones de cómo se manejaban los cementerios en las haciendas en las haciendas en las haciendas cañas gordas lo que nos explicaba en su momento el arqueólogo es que hasta ese momento hasta el año 2012 no tenía nadie conocimiento si había o no un cementerio al interior de la hacienda de la hacienda cañas gorda llegó a ser la hacienda más grande de todo el país salvo que en el 2012 empiezan a hacer las excavaciones basándose en los rumores que había en la obra de la Fera Real porque en la Fera Real se menciona que la hacienda cañas gorda sí tenía un cementerio entonces empieza a excavar y eso nos lo presenta bellísimamente en su intervención el arqueólogo y la conclusión es que lo encuentran lo encuentran encuentran en este perímetro el cementerio estas imágenes me las autorizó presentar a quien le doy el agradecimiento al arqueólogo Francisco López pero encuentran aquí un cementerio bueno entonces si era cierto de que habían cementerios dentro de las haciendas vemos que no había uso de ataúd simplemente una mortaja y el cadáver el cuerpo del difunto se depositaba en una fosa sin ataúdes bien como esto ya insisto ya esto fue presentado aquí abajo dejo el link de YouTube donde quedó el conversatorio este video fue el conversatorio sabatino número 89 de la Academia Historia de Vallecauca emitido el 26 de marzo de 2023 la conclusión de esto es que pareciera ser que algunas haciendas así mismas se abastecieron en la necesidad de un cementerio por las distancias que habían frente a la urbe y muy probablemente las haciendas principales tenían sus mismos puntos donde hacían enterramientos lo que pasa es que esta exploración no se ha hecho en las demás haciendas por lo tanto todavía es una conjetura bien salto a este capítulo y llegamos a la parte final que sería el periodo de cementerios en el periodo republicano es decir ya somos república desde 1886 aquí traigo fotografías de estos cementerios la lámina que ustedes ven aquí en primer lugar se ve lo que es el mausoleo porque se empiezan a dar el cementerio con unas opulencias de unos mausoleos espectaculares a la entrada en este caso es el del señor Joaquín Barona al fondo el mausoleo del señor Borrero Mercado ya vamos a hablar un poquito de bien entreos en materia de estos de estos cementerios el cementerio que ya promovió el cementerio central que había se ubicado iniciado en 1852 se necesita hacer una intervención para adecuarlo de mejor manera que no se viera como si estuviera en abandono y se le pide esa labor al ingeniero Emilio Sardi Garcés nacido en 1875 fallecido en 1927 y la foto fue tomada justamente un par de meses antes de su fallecimiento a la derecha vemos la residencia de este ingeniero esto quedaba en la calle 13 con carrera sexta a la derecha sería la calle 13 a la izquierda sería la carrera sexta estas casonas fueron demolidas completamente ya no queda nada de ellas este ingeniero hace lo que ustedes observan a la izquierda la información que voy a mostrar en esta lámina es tomada de la revista CITSE que tiene un artículo espectacular en su revista número 4 se lo recomiendo que lo lean evidentemente es enfocada netamente en la arquitectura entonces ellos con mucho detalle le explican toda esta transformación del cementerio central yo la voy a resumir muy rápidamente basándome en eso en 1910 al 26 toda esta intervención sería el ingeniero Emilio Sardi y observen que por aquí sería la entrada principal esta es la carrera primera y había un camino que conducía directamente hasta el fondo de donde estaba la iglesia por eso tiene una razón y es que una esfera estaba a la izquierda en la mitad con unos osarios cilíndricos verticales a la derecha había igualmente replicaba de manera simétrica una forma circular donde se depositaban los osarios contra las paredes contra el muro también tiene un osario vertical aquí y había un sendero que terminaba en una última esfera más pequeña y finalmente se llegaba a la iglesia explica la revista que el concepto de esto era emulando los pasos por los que tenía que caminar un alma desde el momento de morir pasaba por el cielo por el infierno por un purgatorio y finalmente era redimida esa alma cuando entraba a la iglesia fíjense que la iglesia recibía aquí al peregrino que circulaba por el cementerio y desde una toma aérea esa iglesia tendría una forma de cruz esta forma desde la toma aérea ya se la voy a presentar hoy se mantiene esa forma pero vendría lamentablemente el incidente de la explosión del 56 que es tan famoso se ha publicado en cali lo de los camiones que iban a una ventura y estallaron y deterioran esta iglesia deterioran el cementerio obliga a una intervención de álvaro Calero Tejada y empieza a cambiar la forma lo que ustedes ven aquí adicionalmente había crecido tanto la población caleña que entre 1910 y 1950 la población de Cali había crecido en más del 1058% de habitantes 1058% en un rango de 40 años es una cosa absurda la cantidad de población por lo tanto el cementerio se quedó pequeño eso llevaba a buscar nuevas naves de donde poner más osarios y el ingeniero Álvaro Calero Tejada lo que hace en este caso es adicionar una bóveda que rodeara de manera circular a la primera iglesia que ustedes ven aquí a la izquierda la rodeó con otra circunferencia desliga un poco las conexiones que habían de los muros y respecto a la iglesia aquí lo desliga y le ubica unos osarios en línea perpendicular o radiales más bien en esos costados esta es la transformación del 68-70 vemos que siguen apareciendo más muros por lado y cara y cara de cada muro pues hay ubicación de osarios y finalmente es prácticamente la forma actual lo que ustedes ven aquí a la derecha está llena por todos los lados posibles de osarios y si comparamos con la idea inicial pues hay una diferencia enorme lo que ha tenido la transformación de este cementerio bien lo que vamos a continuar que vienen siendo ya unas partes más o menos finales son láminas antiguas de ese cementerio central a la izquierda esta arquitectura la fotografía pertenece a la colección del Chato Buenaventura que coleccionaba fotos históricas que tenía su museo y esto estaba a la entrada realmente pareciera ser un osario no sé si era para ubicar una estatua bueno no me queda claro la función pero el hecho es que hoy esto no existe esta es la forma de la iglesia que estaba al fondo si ustedes observan a la entrada a la iglesia aquí ven tejas quiere decir que los osarios pegaban contra la entrada principal no había manera de irse para los lados eso sería cambiado luego con unas intervenciones esta es otra fotografía antigua del señor Escarria donde ya vemos que empiezan a aparecer mausoleos este sería el tercer mausoleo que tuvo es de la línea Elizabeth Caicedo aquí la de Massini la tumba de Massini aquí ahorita vamos a hablar de ella aquí vemos el mausoleo del señor Joaquín Barona aquí de las hermanas veladoras de la comunidad de San José de Gerona vemos acá aquí del señor Borrero Mercado y al fondo es uno de estos osarios verticales de una de las circunferencias esta fotografía es de los años 30 aproximadamente esta fotografía es del año 36 se ve una escultura de una dama llorando sobre lo que parece ser el ataúd de un bebé y un ataúd más grande confieso que no supe la historia de este lamentablemente no la encontré pero tampoco existe hoy ya en el cementerio central de hoy no está este tipo de arquitectura lo que podemos ver aquí es que dice Juan Fischer perdón J. Fischer escultor que sería el mismo escultor de la obra de la cuadriga romana que hoy se encuentra sobre el obelisco de los caballos y un jinete allí en el obelisco al frente del hotel en el obelisco sería este mismo escultor italiano Giovanni Fischer o Juan Fischer vemos aquí láminas de episodios de las costumbres de 1903 esta es de 32 sobre la costumbre que había en los caballos de visitar los cementerios en el día de los muertos en el día de los difuntos costumbre que se ha ido perdiendo y ya en Colombia o en Cali prácticamente no se celebra esto pero nos da una muestra de se ponen en las mujeres una mantilla oscura en este caso los hombres vestidos de negro los niños también usaban mantilla y este era el aspecto de cementerio en esos años esta imagen también es de la misma día de los difuntos aquí el mausoleo del señor Joaquín Barona y un carro ingresaba hasta esa zona hoy en día no hay manera de ingresar un carro por aquí y aquí está la escultura de la dama llorando sobre un ataúd a lo que pareciera ser de un bebé aquí más imágenes del día de los difuntos del año de 1932 y cómo eran los aspectos del cementerio central se ven bastantes cruces más que mausoleos muchas cruces un poco en desorden si se quiere pero ese era el aspecto que tenía en ese momento el cementerio central esta imagen de poca calidad nos deja ver a la derecha la tumba de la niña Elizabeth Eder de la que ya vamos a hablar rápidamente ahora la iglesia al fondo y aquí la figura de Massini comparto un hecho curioso hace dos semanas tuve por coincidencia de la vida pude hablar con la que era la hija del escultor de esta estatua que ustedes ven aquí el señor que esculpió esta imagen de este ángel su nombre es Jorge Enrique Montermoso Jorge Enrique Montermoso fue el escultor y esta estatua ya no se encuentra en el cementerio central ya no la ves ya no está ahí me explicaba la señora pues ya el cálculo está entre los 70 años creo yo o 70 un poco más ella es la hija del escultor esta foto de los años 30 me explicaba que bueno es una historia que ella me la narra se la voy a transmitir rápidamente me explica que Massini no tengo claro si era el difunto o fue el que mandó a hacer la estatua pero pareciera ser que el que mandó a hacer la estatua era un señor muy adinerado y su pareja era un jovencito era una pareja homosexuales fallece el jovencito es el jovencito el que fallece y el señor que era un empresario reconocido en esos años en la ciudad de Cali manda hacer esta estatua y al ángel le hace esculpir la cara del jovencito que falleció y esto pues fue tomado desde esos años y en adelante por aquellos que se identificaban con ser el tema homosexual y se reunían en torno a la tumba de Massini pues a reunirse a charlar luego se volvió un poco de fiesta hubo un tema así me explica la señora lo que llevó con el tiempo a que prefirieran quitarle ahí la estatua pero esa es la versión que me da la señora la hija del escultor de la estatua o el monumento de Massini dentro del cementerio central bien estas son otras imágenes de los años 30 fotografías al azar un entierro vemos como como todavía se hacía mucho uso de las paredes circulares que tenía lo que está a la derecha es una parte del ponsoleo del señor Varona si Joaquín Varona bien esta imagen es del periódico de la parte de atrás de la iglesia como quedó luego la explosión del 56 dice la leyenda o el mito que un motor de los 6 camiones que explotaron en el cementerio uno voló y dice la leyenda que quedó incrustado en el techo pero si ustedes observan pues aquí no hay techo o sea que pues no es tan cierto que es que el motor quedó encajonado en el techo y el techo aguantó el peso del embate del motor no es cierto destruyó completamente la parte de atrás eso llevó a que la iglesia tuviera que volverse a reconstruir ese es un recorte el diario el tiempo de ese periodo esto sería el cementerio central la fosa que se abrió para echar allí los depositar aquí o inhumar los cuerpos de los no identificados de la explosión del 56 las víctimas del 56 del 7 de agosto la de arriba la foto antigua la de abajo es foto moderna ya cerrada y aquí es lo que dice la lápida dice a las víctimas del 7 de agosto del 56 ustedes saben que hubo cantidades enormes de cadáveres que no pudieron ser identificados entonces para evitar descomposición y temas de epidemia y lo demás los echaron a una fosa común y ahí están sepultados la foto que ustedes ven aquí fue el día siguiente a la explosión del 56 donde estoy moviendo el puntero del mouse sería la calle 25 aquí se ven un poco de los rieles de lo que era eso aquí se ve lo que al frente de donde estuvieron los camiones los camiones se parquearon acá y de aquí fue que volaron los 6 camiones de marca MAC hacia la derecha sería la carrera primera y por aquí en la parte inferior sería entonces el cementerio y aquí donde estoy moviendo el puntero del mouse sería la iglesia entonces supuestamente el motor voló desde esta zona hasta acá sería la voladura de ese de ese rápidamente no voy a detallar mucho los mausoleos no los voy a detallar mucho porque sería interminable son muchísimos mausoleos voy a mencionar cuatro el primero que usted lo ha visto en múltiples fotos tanto antiguas como más recientes esta es de la familia de Joaquín Barona es hermosísima y es la primera que se encuentra a mano izquierda cuando recién se ingresa arriba dice religiosas de San José de Gerona viene este mausoleo y exactamente al lado de una construcción vertical donde hay mausoleos pareciera ser de las religiosas de las comunidades de las vicentinas el que ustedes ven acá es el mausoleo de uno de los hombres más ricos que tuvo Cali a principios de siglo el señor Fidel Lalinde Gaviria antioqueño del partido liberal empresario fue el propietario de plazas de toros que jugó en la ciudad propietario de un teatro que se llama Teatro Lalinde y uno de sus hijos Ricardo y Enrique Lalinde serían los dueños del Hotel La Fera Real ese es un mausoleo vemos que se está un poco deteriorado pero al interior hay como cuatro cuerpos cuatadudes depositados y el penúltimo de los mausoleos es de la familia Sakurnader Sakurnader ustedes lo observan aquí y el último que les quería presentar muy bien el estado es el mausoleo de la familia Caicedo González perfectamente mantenida las paredes brillan mantienen los mantienen limpiando no hay una sola hoja de hecho tiene dentro de las rejas doradas que ustedes observan tiene un servicio de un guarda adentro la función de ese guarda es cerrar la puerta y poner una silla y estar vigilando el mausoleo no tiene otra función pero es espectacularmente bien sostenido bien y por último está la iglesia del cementerio fotografías recientes el reloj que ustedes ven aquí de ninguna manera es un reloj que venga de épocas históricas es un reloj más bien reciente pero en 1925 la iglesia que había acá recibió el reloj público que estaba en la iglesia de San Pedro en la que fue destruida por la explosión pero la iglesia fue destruida por la explosión del 56 por lo tanto ahí se perdió ese reloj y pues ya tuvieron que reconstruir la iglesia esa es una toma aérea de cómo sería hoy el cementerio a la izquierda la carrera primera por aquí sería la entrada antigua que está hoy en día ocupada como por oficinas administrativas pero la entrada aquí está sellada al público no entra por acá debe dar la vuelta por la carrera 30 que sería por aquí e ingresa por esta zona miren las circunferencias iniciales que había y aquí está la iglesia fíjense que de la parte de arriba la iglesia sí tiene la forma de una cruz pero todos estos canales que ustedes observan pues son ampliaciones para poder ubicar sobre él más y más cuerpos o entierros y se siguen recibiendo hasta la actualidad se siguen recibiendo más más entierros tenía entendido que ya había sido cerrado porque la capacidad no le daba pero igual siguen recibiendo esta es una toma aérea me parece que quedó muy bien captada la fotografía que nos dimensiona como es en la actualidad tomada de la parte posterior la entrada sería por acá los círculos aquí la iglesia y vemos aquí como todo está como concriptas en tierras bien dos últimos capítulos y terminamos el cementerio de extranjeros laicos resulta que en el rito católico no estaba permitido aceptar en su cementerio personas que no fueran de la religión católica ni suicidas ni bebés que no estuvieran bautizados ni herejes ni excomulgados no permitieran entierro pues esto generaba pues evidentemente algunas algunas molestias porque poblaciones que encalzaran estas clasificaciones pero puede ser enterrado allí pero encontramos aquí en un diario les muestro aquí la fotografía Cali 2 de mayo de 1901 en este diario nos presenta como se anuncia ante la ciudad de que ya está terminado para Cali un cementerio laico es decir para todos aquellos que no cabían en el rito católico y aquí nos dice que está terminada ya la obra de esfuerzos de algunos extranjeros no católicos residentes en esta ciudad ha quedado bastante buena la portada y la verja son elegantes por ahora no presenta inconveniente alguno en la situación que ocupa en ese local ahí está la noticia ya anunciando de que ya los los que no cabían en el rito católico ya tenían su propio cementerio conocido como cementerio laico ese cementerio funcionaría desde 1901 hasta mediados de los 40 de los años 40 cuando ya es trasladado a otro sitio a la guerra primera con calle 52 esa sería la ubicación de ese cementerio laico a la izquierda en el mapa que ya se los mostré pero puse aquí un fragmento para volverlos a ubicar esa sería la plaza San Nicolás y trasladaron el cementerio aquí fueron trasladaron en 1828 y en 1852 lo mueven al centro cementerio central y aquí está en el cementerio laico esa es la dirección la tengo acá arriba esa sería carrera quinta entre calle 22 y 23 por aquí en la foto de la derecha sería la ubicación actual que ustedes observan lo que está a la izquierda donde están los carros esta sería la ubicación de lo que fue alguna vez el cementerio laico no podría afirmar si las dos ceibas que están aquí formaron parte del cementerio desconozco si la antigüedad de las ceibas como se aprecia en la foto pueda estar en más de 100 años porque esto inició en 1901 estamos en 2023 no sé si biológica o botánicamente puede un árbol sobrevivir tanto tiempo pues lo dejo a la discusión para que más adelante lo discutamos si es posible que esas ceibas provengan pero en todo caso por aquí quedaba la entrada a ese cementerio laico aquí traigo una cita y debo mencionar al doctor Mario Andrellano en su libro Edward Gregory porque había una excepción para poder permitir el entierro de ciudadanos extranjeros en cementerios católicos y era a los ciudadanos británicos a partir de un convenio que hubo un convenio binacional entre este país de Inglaterra y Colombia para permitir que en el cementerio católico se permitiera el entierro de naturales de Inglaterra ese acuerdo fue firmado el primero de diciembre de 1870 por lo tanto en nuestro cementerio central si hiciéramos un recorrido perfectamente podríamos encontrar lápidas de extranjeros ingleses en esos periodos sin ningún problema por ese acuerdo que según nos lo explica el doctor Mario muy bien en su obra en la página 614 una investigación espectacular con mucho detalle nos explica de que si hubo una excepción en estos casos bueno esta cronología me la voy a saltar ya estamos sobre el tiempo pero aquí está toda la explicación de ese cementerio el resumen de esta parte que me estoy saltando lo que estoy mostrando es que en la transición después de que logramos la independencia en 1819 hasta que nos volvemos república dado que había disputas por el poder guerras a veces mandaban los conservadores a veces mandaban los liberales y dependiendo de quien estaban en poder hacía más fácil o más difícil de que hubiera cementerio para laicos cuando dominaba el área conservadora se oponían más a que hubiese un cementerio para no católicos y lo contrario cuando estaba en el poder el partido liberal no tenía problema o antes promovía liberar cementerios laicos lo que ustedes ven acá es una foto antigua cuando ya trasladan el cementerio laico que se le llamaba cementerio laico le llamaban también cementerio para extranjeros porque normalmente quienes profesaban una religión distinta a la católica pues no eran colombianos era muy difícil que un colombiano o un caleño de esas épocas abrazara una religión distinta a la católica entonces casi que había una analogía entre decir que alguien era protestante y era inglés o era extranjero pues era aparentemente un sinónimo en esa época hoy en día pues evidentemente no esa es una vista externa de ese cementerio israelita y ya vamos a mirar ese cementerio laico cuando lo trasladan lo dividen en dos cementerio israelita o cementerio hebreo y un cementerio para los protestantes evangélicos eso vamos a verlo en este mapa ustedes observan aquí el mapa esto que ustedes observan es un mapa aéreo satelital carrera primera en donde estoy moviendo el puntero del mouse rojo y hacia la derecha de manera vértica sería la calle 52 es el lote que en los años 40 le definen para el cementerio laico donde lo trasladan lo dividen en dos el cuadrito que está en rojo sería para los evangélicos o protestantes y lo que está en línea punteada blanca sería el espacio que inicialmente se le asigna al cementerio israelita o cementerio hebreo lo que sucede es que cerca del año 40 o 50 esta comunidad compra los terrenos que había detrás y extiende su cementerio en la línea amarilla que ustedes observan entonces ya el cementerio israelita pues mucho más amplio de lo que era inicialmente y el cementerio evangélico protestante si mantiene este perímetro que ustedes observan pero todo este bloque sería para los cementerios no católicos aquí abajo pues una fotografía de la entrada la entrada al cementerio israelita ya no queda por este frente sino que queda ingresando por esta que se llama la calle 51 norte y por aquí queda la entrada al cementerio israelita por aquí ah perdón por aquí aquí fue donde tomé la fotografía de esta placa que ustedes observan acá bien y terminamos con esta fotografía que me parece bien interesante es un entierro cuando ya trasladaban aquí está trasladando pues un ataúd dentro de un carruaje un coche fúnebre de la época años 30 1900 años 30 192 30 exactamente acá se ve un ferrocarril un tren un tren que está detenido mientras pasa la procesión y aquí estaría esta que fue depósito alguna vez para los cafeteros y luego fue un comando militar que fue el que voló con la explosión del 56 mírenlo acá y aquí está pasando pues personas acompañando un velorio o un entierro de esa época personajes voy a ir rapidísimo no me detengo mucho aquí Víctor Borrero Mercado para mí fue la primera el primer mausoleo el primer mausoleo esta fotografía la encontré en un periódico de 1908 fíjense que alrededor no había absolutamente nada y ya ubicaron sobre el mausoleo en honor al señor Víctor Borrero Mercado murió de 30 años era ingeniero y ayudó en la construcción de la carretera a Buenaventura en el ferrocarril también ayudó en el tema ayudó a la construcción e instalación de las plazas de Mercado en Cali a la adecuación de la plaza de Caicedo etcétera pero murió muy joven y aquí está sus padres le hicieron pues esta mausoleo en su honor esta es la fotografía actual del mismo mausoleo se conserva consérvenlo aquí pero ya miren que alrededor está completamente lleno incluso a la izquierda no hay espacio ni siquiera para tomar una buena foto miren esta fotografía tan vacía frente a esta está completamente saturado bien otro personaje para mencionar que están enterrados aquí en el cementerio central niña Elizabeth Eder Caicedo el registro de defunción aparece como Elizabeth Eder Caicedo pero cuando tú lees la cripta el nombre que aparece en la cripta es Elisa Elisa Eder Caicedo nacida en Cali en 1907 falleció en París en 1925 hay leyendas de distinta índole sobre el fallecimiento de ella algunos dicen que falleció por un tema respiratorio en París y sus padres piden que repatrien el cadáver y el barco que traía el cadáver llegando a Cali o en tránsito de ese viaje se hunde por lo tanto no recuperan el cuerpo de la niña y de todas maneras mandan hacer o elaborar la cripta que ustedes ven pero está vacía ahí no está el cuerpo de la niña porque nunca fue encontrado esa es una gran leyenda otra dice que la niña si venía a bordo si venía a bordo del buque y lo que falleció fue abogada en fin hay distintas historias pero esta fue yo diría como la segunda o tercera mausoleo que se construyó se ubicó dentro del cementerio central rápidamente encontré la tumba de Emil Bisot el ingeniero ni más ni menos que fue el gerente de la empresa de tranvía está enterrado aquí en Cali él era suizo y fue enterrado con su hermano ambos están en el cementerio central a la derecha una fotografía que recrea lo que fue el tranvía y él fue su gerente él fue gerente de esa misma empresa esto fue una es una fotografía real del momento del entierro del tribuno doctor José Manuel Zadera Galindo un gran personaje para nuestra ciudad fue asambleísta por el departamento vivió en la casa Bosch que luego sería el edificio por el trabajo y este es el día del entierro en 1932 hay fotografías del tránsito del coche fúnebre acompañándolo y era increíble la cantidad de caleños que fueron a despedirlo a este poeta político y escritor diputado por el departamento esto es dentro de este cementerio fíjense la cantidad tan enorme de personas esta es una acróbata y piloto de autos Felice Pucciarini venía en un ride desde Buenos Aires en un concurso de un ride desde Buenos Aires hasta Nueva York pero en su paso por Cali ellos se tomaban unos descansos él decide recaudar dinero y le procuró a unos empresarios que reúna gente en el estadio de Versalles que era el estadio que había perdón este es el hipódromo hipódromo no el estadio el hipódromo Versalles en la ciudad de Cali y quien va a hacer un acto un truco el salto a la muerte lamentablemente la historia es más larga pero la resumo no le sale bien el truco y el tipo fallece termina siendo aplastado por el carro delante de todos los espectadores el carro le aplasta el cráneo y el pecho tiene una agonía de 15 minutos y muere en el césped y es enterrado en el cementerio central murió en 1928 Adolfo Arisizaballano me quedan los personajes más y ya vamos cerrando Adolfo Arisizaballano está allí miren la cantidad de placas del agradecimiento está allí digo algo que pronto lo hago con respeto me molesta de que han salido muchos documentales o supuestos documentales diciendo que el señor alforo Arisizaballano era el monstruo de los mangones o de que era un vampiro en Cali quienes quieran googlear o mirar por YouTube ponen alforo Arisizaballano y en vez de salir todo lo que hizo por la ciudad con su legado empresarial todo lo que trajo con maquinarias lo que trajo con vehículos y todo lo demás inmediatamente lo primero que usted encuentra es que dicen que él era el monstruo de los mangones el señor Adolfo Arisizaballano fallece el 31 de diciembre del 63 y resulta que la primera víctima del monstruo de los mangones se encontraba o por lo menos se anuncia en los periódicos en marzo de 1964 o sea que ya había fallecido el señor don Adolfo Arisizaball cuando sucede la primera víctima el que se llamó el monstruo de los mangones que nunca fue resuelto ese caso pero pues ahí no más empezando desde allí pues demostramos que no hay ninguna manera ninguna posibilidad de que sea asociado de alguna manera el señor Adolfo Arisizaballano con este tipo de actos bien se encuentra también en el cementerio central Jovita Jovita está enterrada en el cementerio central la reina de los ojos verdes este es el día de su seperio visa en la iglesia de San Pedro aquí están las bóvedas y este es un acercamiento que le dice a la bóveda dice adiós reina a los ojos verdes le brillaban y ahí está la fecha de fallecimiento de ella está aquí donde estoy moviendo el puntero de los maus en la foto inferior a esta altura como el pecho cuando uno se acerca y encuentra la chumpademia esta es una niña que se le atribuyen milagros ya empiezan un poco los mitos las creencias de nuestros ciudadanos y le ponen tarros con muñecos es una niña que falleció siendo bebé creo que no alcanzó ni los seis meses la habían bautizado como Michelle Saudí García Álvarez y en nuestra idiosincrasia creemos que algunos de estos difuntos hacen milagros y le ponen lápidas de agradecimiento y le ponen tarros con muchos muñecos y flores esta fotografía es reciente esta la tomé hace unos tres o cuatro meses y hay muñecos por todos lados acompañando la cripta bien hay un mito estas fotos son recreacionales de un evento no son reales de Cali sobre el mito de las catacumbas en 2015 el diario El Tiempo lanza una noticia que dice que parece ser que debajo de la iglesia de San Pedro hay unos túneles con unas criptas y hay entierros en las paredes bueno ya hablé con la administración del arquidiócesis y el sacerdote que administra que dice San Pedro y hablamos del tema él también la pregunta mucho por el tema él confirma que no hay absolutamente nada no entiende de dónde sacan esa porque no hay manera de que eso se vea allí él me explica de que si hay un segundo nivel por debajo pero es un espacio más bien reducido pero no de ninguna manera hay túneles ni nada de lo demás bueno cierro con esto y es que los cementerios que son patrimonio actuales ya nos ubicamos temporada presente esta es la lista de los cementerios que tiene su ubicación en la ciudad de Cali el perímetro urbano lo que está en amarillo está administrado por la arquidiócesis de Cali son los camposantos ya lo decía al principio de la charla tenemos el camposanto el cementerio central del que hemos hablado bastante después cuando este se quedó corto en poder atender al público se abrió el de Siloe está el cementerio camposanto del norte metropolitano del norte queda llegando como por la 14 de Calima y cementerio metropolitano del sur el camposanto estos dos ya los mencionamos cementerio israelita y cementerio evangélico esos son patrimonios los que estoy mencionando y hay dos parques cementerios parques cementerios jardines de la aurora y parques cementerios jardines del recuerdo que forman parte de lo que es una perfección de patrimonio y para irme y agradecerles la paciencia me he extendido quería hacerlo más rápido pero bueno espero no haberlos aburrido con tanta información yo sí tengo una propuesta y la he venido anunciando en los escenarios en que he podido hacerlo y es que considero que guardando el respeto el cementerio de la ciudad de Cali el cementerio central debería ser un destino para un recorrido turístico e histórico así ocurre en otros países porque ciudadanos que quieran conocer la historia una de las maneras es mirando los fallecidos los difuntos y qué obras dejaron cómo se llamaban si hay una manera de que haya un monumento pues como era o la misma apreciación como arte de lo que son los mausoleos es un atractivo turístico sin embargo hay mucho por hacer porque el cementerio central lo digo está muy desordenado muy deteriorado no hay un respeto por la uniformidad de la de digamos de las de las lápidas hay hoy en día ya les pegan en manera de sticker le pegan las fotos les ponen las fotos del escudo deportivo cali la fotografía del escudo de la américa el escudo de una cosa y está lleno pues eso es mucho desorden y pues no estamos listos pero sí creo que si se hace un trabajo podría ser una fuente importante para la ciudad